Mi historia de orgullo comenzó desde el momento en el que decidí realmente ser quien soy. Descubrí que el amor es un sentimiento puro que debe dejar que fluya entre nosotros. Con mis amigos nos hablamos de quién nos puede gustar, con quién podemos estar, creemos en el amor. Y creo que eso fue importante para sentirme orgulloso de quien soy y seguir mi propio camino. Soy Jonathan. Soy Priscila. Soy Isis. Soy Luis. Y día a día construyo mi historia de orgullo. Sin prejuicios, sin preceso. ¡Gracias!